Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por fecha 19 de la Superliga de Portugal en el Estadio Dalus. El Benfica frente a La Rauca. El Benfica está segundo con 43 puntos ahí nomás del Sporting. Ya dijimos que el Sporting, el Benfica y el Porto van a terminar peleando el campeonato. El Sporting poquito a poquito va a ir cediendo unidades. Así que bueno, el Benfica como dijimos está segundo con 43 y el Arauca está octavo con 24 puntos. El equipo local, el Benfica, viene de ganar los últimos 5 partidos. De visita al Estoril 2 a 1, 4 a 1, todo por liga. Al Nacional de Madeira, 6 a 0 al Marítimo, 1 a 0 al Guimaraes y 3 a 1 en el Dalus al Río AVE. El Arauca viene de perder de local 2 a 1 frente al Morerense. Empató a 2 con el Guimaraes, 1 a 0 le ganó al Estoril de local. Empató con el Nacional de Madeira 2 goles y le ganó 4 a 1 al Marítimo. Partidos entre sí, el último lo ganó el Arauca 1 a 0 de local. 3 a 1 al Benfica, también de visita en ese caso, el 8 de marzo de 2015. En el Estoril de la Luz, 4 a 0 el 5 de octubre de 2014. 2 a 0 de visita el 13 de abril de 2014. Empataron a 2 el 6 de diciembre de 2013. Vamos a las alineaciones. El equipo Benfica, aparentemente con la vuelta de Nicolás Galtán, fundamental para el equipo. El equipo Benfica, con Julio César en portería. Nelson Semedo, Lisandro López, Víctor Lindelof, Eliseu, Andrea Samaris, Renato Sánchez, Talisca y Nico Gaitán. El ex Boca, Constantino Mitroglu y Raúl Jiménez. El equipo de Arauca, va a ver con Rafael Bracali en portería. Hallison, Gegé, Velázquez y Lima. Valente, Coelho y Simao. Moreira, Roberto y Rodríguez. Completan la plantilla titular del equipo Arauca. Pero bueno, en el Estadio de la Luz, como viene el Benfica, va a triunfar el equipo local. Realmente, creemos que 3 a 0, entre 2 y 3 a 0, sería el resultado. Creemos que Raúl Jiménez es uno de los que más posibilidades tiene de anotar en este partido. El Benfica está jugando bien, se está enfianzando y va a ir en busca de la punta. Veremos cómo le va al Sporting. Si Sporting empata o pierde, acá es el momento del Benfica. Abajo tenés en el YouTube para comentar, podés compartir. También por YouTube, por las redes sociales. Abajo tenés el Facebook personal y también tenés el grupo de Facebook que tiene que ver con los pronósticos y predicciones. Nada más por este partido, veremos qué pasa en la Liga de Portugal, la Superliga. Nos vemos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Abrazo de gol para todos.